Ya es inútil que vuelvas lo que fue, ya no es Ya es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor quiero vivir en paz Quiero empezar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor quiero vivir en paz Quiero empezar mi suerte y no dejarla jamás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!